Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¡Ya estuvo! La Suprema Corte de Justicia tiene nueva presidenta. Te contamos de quién se trata. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. Ahora sí, ya se armó. Luego de que Arturo Saldívar se despidió de su cargo y de todo el relajo y escándalo por el supuesto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene nueva presidenta. Se trata de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien se convirtió en la primera mujer en la historia en llegar a la presidencia de la corte y estará en esta silla hasta el 2026. En una sesión bastante rapidita, los ministros le dieron seis votos de confianza tras tres rondas, dejando en el camino a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en la última instancia. En su toma de protesta, la nueva presidenta dijo que no solo representa a ministros y consejeros, sino a las mujeres, por lo que va a trabajar por crear una sociedad más igualitaria y erradicar la violencia de género. El ahora expresidente Arturo Saldívar y AMLO reconocieron su victoria y aseguraron que la apoyarán durante su gestión para que haya paz y justicia en el país. Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. La historia del Tren Maya sigue sumando nuevos capítulos y, como el gobierno de López Obrador quiere entregarlo a finales de este 2023, ahora anunciaron que expropiarán al menos 10 inmuebles de propiedad privada en Quintana Roo para seguir construyéndolo. Por si no lo sabes, la expropiación se refiere a cuando el gobierno reclama y toma posesión de terrenos privados o particulares para usarlos en beneficio del país, eso sí, a cambio de una indemnización. Estos terrenos de propiedad privada, que suman más de 185 mil metros cuadrados, se encuentran en los municipios de Felipe Carrillo Puerto y Tulum y, según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, serán ocupados para construir los tramos 5 y 6 del Tren Maya. Según la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, los dueños de tierras e inmuebles del área ya están siendo notificados y, si bien no ha habido ninguna reacción o protesta hasta el momento, serán recompensados económicamente tal y como lo indica la ley. En otras noticias, el gobierno federal y autoridades de Oaxaca confirmaron que la muerte del niño de 7 años, mordido por un murciélago, fue por rabia. Luego de un análisis hecho por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el gobernador del estado aseguró que tomarán medidas para evitar nuevos casos. En noticias internacionales, este lunes, dos helicópteros chocaron en el aire en la Costa Dorada de Australia, dejando un saldo de cuatro personas muertas y tres gravemente heridas. La Oficina de Seguridad de Transporte del país inició una investigación para determinar las causas del accidente. Y en los deportes, el presidente de la FIFA, Gian Infantino, dio a conocer que pedirá a cada país en el mundo que tenga un estadio con el nombre de Pelé para honrar su legado en la historia del fútbol. El dato que cambiará tu día Aunque muchas personas digan que no tienen nada que ocultar, la realidad es que todos tenemos secretos que no compartimos ni siquiera con nuestros familiares o amigos más cercanos. Pero, ¿sabías que guardar secretos es malo para la salud? Sí, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Columbia, el problema de guardar secretos no es solo ocultar información, sino que nuestro cerebro resiente no ser totalmente transparentes. Esto provoca que entremos en un estado de alerta, ansiedad y estrés máximo, que consume tanta energía que puede generar problemas de estómago, sueño e incluso dolores musculares. Según los expertos, cada uno de nosotros tiene 13 secretos, de los cuales, al menos 5, jamás se los hemos contado a nadie, y probablemente nos los llevemos a la tumba. ¿Tú guardas algún secreto? Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast de El Heraldo de México. Encuentra nuestra primera plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. ¡Hasta mañana!